...con la cual vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es el del pago electrónico, a ver si nuestro país de alguna manera tiene una buena consecuencia en medio de esta pandemia y puede digitalizar más toda su vida y evidentemente pues esto va a ayudar a reducir los contagios de COVID. Pero antes, ministra, quería preguntarle sobre los acercamientos de los últimos días entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Vizcarra hoy ha insistido que el Perú no quiere ver a sus autoridades separadas. Luego del Consejo de Estado ha tenido una reunión también, aparte con el presidente del Congreso, con Manuel Merino de Lama, que ha dicho que la página se ha volteado. ¿Se ha volteado? ¿De verdad cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, efectivamente, tanto Ejecutivo como Legislativo y Poder Judicial somos parte de la estructura del Estado, igual que el Tribunal Constitucional y los otros órganos constitucionales autónomos. Entonces no podemos estar tratándonos como enemigos, más aún en una circunstancia en la que el Perú reclama la unidad para poder enfrentar esta pandemia con éxito. Y en ese marco es que el presidente de la República se ha reunido con el presidente del Congreso para poder conversar y para ver a qué acuerdos en favor del país se llegan en este escenario de pandemia. También se ha reunido el Consejo de Estado en el que hemos participado algunos ministros para obviamente también informar respecto a los avances en nuestros respectivos sectores y ver qué podemos trabajar conjuntamente con el Poder Legislativo. Cuénteme, ¿qué se arrojó precisamente de este Consejo de Estado? ¿Cuáles son las principales conclusiones y qué líneas de trabajo conjuntas se pueden encontrar o comprometer, mejor aún? Hay iniciativas legislativas importantes que vienen propuestas desde el Poder Judicial, también desde el Ministerio de Justicia que van a ser plasmadas seguramente dentro de poco, la Ministra de Justicia las anunciará en materia de procesos civiles. También hay algunas modificaciones, algunas reformas constitucionales que están quedando pendientes y que algunos partidos se han avanzado en su propuesta, como es el tema de la bicameralidad. Son diferentes modificaciones normativas que van a merecer dentro de poco seguramente algún análisis y algún trabajo conjunto de todas las instituciones. Pero independientemente de eso, repito que el Consejo de Estado se ha reunido para poder recibir la información del trabajo que venimos haciendo como gobierno para enfrentar la pandemia, tanto en el sector salud, en el sector economía, en el sector desarrollo e inclusión social, en el sector justicia y en el sector trabajo. Y eso es lo que han llevado a los presentes. Nos quedamos, eso sí, sin la eliminación del voto preferencial. ¿Hay algún tipo de conclusión desde el Ejecutivo? Bueno, definitivamente eso ya no se puede implementar para este proceso electoral. De repente sea el escenario de la próxima elección de un Congreso a futuro que pueda verse dentro de un escenario sin voto preferencial. Efectivamente era un tema muy discutible. Para algunos era positivo que exista, para otros generaba una división interna entre los partidos, una competencia, entre comillas, desleal. Pero es lo que tenemos y bajo ese marco serán las nuevas elecciones y esperamos que las otras reglas que sí han sido modificadas puedan generar un escenario mucho más positivo en el proceso electoral. Sin duda, será urgente. Antes de entrar a los temas propios de su cartera, cuéntenos por favor sobre las actividades que se van a reanudar en el marco de la fase 4 a partir de este jueves. ¿Cuáles son los criterios que se están utilizando para finalmente darle luz verde a estas? El criterio fundamental ha sido la reducción de los contagios y también la disminución de la hospitalización. Y eso ha sido importante para poder determinar que pueden realizar unas actividades económicas, como inclusive la posibilidad de que algunos clubes puedan funcionar, de que los niños puedan tener actividades deportivas y también de que los restaurantes puedan incrementar en alguna medida el porcentaje de sus atenciones. Y por otro lado también la reapertura de los vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. Todo bajo estrictas medidas de seguridad. Obviamente no se está caminando hacia un 100% todavía para una medida de precaución, porque inclusive tenemos un escenario internacional bastante preocupante en el que hay una segunda ola de contagios y no queremos llegar a un escenario complicado como el que ya hemos vivido al inicio y a mediados de esta pandemia. Se ha aclarado, por ejemplo, que si bien se aprobó el protocolo de casinos y tragamonedas, esta actividad no va a reiniciar aún, ¿no? Así es, eso todavía no va a entrar en funcionamiento. El Premier lo ha reiterado el día de hoy, así que para eso hay que esperarse. Bien, ni modos. Bueno, a ver, lo que sí está funcionando mejor es el pago electrónico. Hoy usted ha participado también en un acto al respecto. Cuénteme qué se está haciendo desde su sector. ¿Por qué importa tanto el pago electrónico en estas circunstancias y cuáles son las metas que se quieren alcanzar? Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que superar los errores que hemos podido cometer en algún momento. que quizás los bonos no puedan llegar a todas las personas o no puedan llegar con la eficiencia con la que se esperaba desde un inicio, lo cual no quiere decir que no sean necesarios e imprescindibles. Entonces, uno de esos escenarios era la modalidad de pago. Y el pago a través de billetera digital es una innovación importante porque además de evitar el contacto entre las personas genera un dinero de disponibilidad inmediata. Y eso es bastante válido en un escenario COVID porque inclusive no necesitamos tampoco de días hábiles para que una persona pueda tener su efectivo dentro de su billetera digital en el momento que lo necesite. Entonces, hemos empezado con un piloto inicial en el mercado de Jesús María donde el alcalde con la mayor disposición, el mejor ánimo, al igual que la asociación de bancos y los representantes de billeteras digitales han puesto todo el esfuerzo para implementarlo. Y hemos sido testigos de una primera transacción entre una usuaria del mercado y también de una vendedora del mismo donde hemos visto la facilidad y la inmediatez como se producen este tipo de transacciones. Y es hacia ahí donde tenemos que apuntar también en el pago de bonos, sobre todo en el ámbito urbano. Creo que va a ser muchísimo más exitoso la efectividad del pago de bonos. Acá estamos viendo billeteras digitales del sector privado. ¿Cómo se está trabajando también desde el sector público? El tema, por ejemplo, de los bonos. ¿Los usuarios pueden acceder a su pago mediante cualquiera de estas billeteras digitales? ¿Qué es lo que habría que explicarle en ese caso a los televidentes que estén interesados y que sean posibles beneficiarios? Esta va a ser una modalidad de pago. Las modalidades tradicionales como el abono en cuenta para aquellos que ya tienen una cuenta en el banco, el abono en el Banco de la Nación, el retiro por cajero a través de la banca celular, también en nuestro caso las empresas transportadoras de valores y nuestras plataformas flotantes que son los PIAs y también los PIAs aéreos van a seguir acercándose para hacer el pago, no solo de nuestros programas sociales, sino también de los bonos. La billetera digital quizás esté más circunscrita en el ámbito urbano y en el ámbito de aquellas personas que yo creo que son la mayoría en el país que puedan contar con un celular en la mano a donde se les va a hacer la transferencia del dinero de su bono para que puedan disponer de él, ya sea a través de un pago también electrónico directo o puedan retirarlo en algún momento. Interesante. Ministra, yo quiero preguntarle algo que va hacia el mediano plazo, ni siquiera el mediano plazo, el corto plazo, y que seguramente usted misma ya lo está craneando. El impacto económico de la pandemia va a ser durísimo, ya es durísimo, y evidentemente hay salidas como el tema de los bonos, las ayudas que estamos viendo, pero esto va a ir más allá. En los últimos años se han discutido la viabilidad de ciertos programas sociales, si se deberían cancelar unos, si el asistencialismo podía mal acostumbrar a la población. Evidentemente esa discusión va a cambiar, se va a reformular. ¿Cómo observa usted una cartera como esta, la de desarrollo e inclusión social, para los tiempos actuales y sobre todo los tiempos que se vienen inmediatamente en el sentido de poder contribuir en la recuperación económica? Pero hablamos también de un sentido de humanidad. Las poblaciones vulnerables se van a multiplicar. Es que es precisamente esta concepción equivocada, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es simplemente un ministerio de dádivas que está generando un escenario de no darle importancia a la labor que se realiza del MIRIS. El MIRIS es un ministerio de desarrollo, es un ministerio de inclusión para que todas aquellas personas que se encuentran fuera del sistema puedan ser incorporadas y puedan de alguna manera sentirse en condiciones de poder aportar más por su país. Nuestros programas sociales no otorgan dádivas. Nuestros programas sociales lo que pretenden es hacer que estas personas en situaciones de pobreza y pobreza extrema y de vulnerabilidad, cumpliendo con ciertas condiciones, puedan tener un efectivo, en algunos casos, contrapestación por responsabilidades, como en el caso del programa Juntos, para poder, de alguna manera, también prepararse para enfrentar escenarios de retos económicos importantes. Por ejemplo, en el caso de FONCODES, nosotros no entregamos dinero. Lo que hacemos es capacitar a las poblaciones de zonas rurales para que puedan tener mejores ingresos económicos. Entonces, esto permite a estas personas que tengan la oportunidad de insertarse en actividades económicas. En el caso del programa social Juntos, reitero, se les entrega un dinero de 200 soles cada dos meses para que estas personas cumplan con llevar a vacunar a sus hijos, para que cumplan con su suplemento de fierro para los niños, para que las madres puedan cumplir con sus controles natales. Entonces, ¿todo eso qué hace? Es tener una población responsable, una población fortalecida en su salud y que en un futuro pueda aportar también en el desarrollo del país. Entonces, tiene que entenderse la función del MIRIS en virtud de todos sus programas como conjunto y no solamente verse como que se entrega un dinero y punto. Inclusive tenemos casos de usuarios de los programas sociales que con ese dinero que se les ha otorgado han podido invertir en pequeños negocios. Entonces, se generan microeconomías que también ayudan. No, no, y se lo preguntaba precisamente porque cabe pensar o cabe especular que esta etapa haga necesario el diseño incluso de nuevos programas sociales probablemente muy focalizados hacia determinadas poblaciones. Entonces, estoy hablando, pues, esto no toca solamente su cartera, por supuesto, pero estudiantes que tienen que dejar las universidades, que se trunca su sueño profesional, madres jóvenes en esta situación, la cantidad de desempleo y de incluso informalidad que va a aumentar. Entonces, claro, el Ministerio también va a tener que estar a la altura de estos nuevos retos también. Bueno, efectivamente, y el incremento de la pobreza se nota justamente en la zona urbana porque es en la zona urbana donde vemos que hay un mayor índice de desempleo. Hay personas, pues, que orientaban su actividad económica hacia el sector construcción, hacia el sector servicios, que son los que de alguna forma han sufrido más los impactos de la pandemia. Y el MIDIS ya está interviniendo y lo está haciendo también ampliando la cobertura de sus programas sociales. Hemos ampliado la cobertura de juntos. Vamos a pasar de 600 mil a más de un millón de usuarios. En el caso de CUNAMAS, vamos a pasar a tener 76 mil usuarios más sobre los 40 mil que tenemos. Y FONCODES también está ampliando sus intervenciones en el ámbito rural llegando a 21 mil hogares. Y los bonos lo que hacen es tratar de mitigar los efectos negativos justamente de esta crisis en los hogares. Una cobertura ampliada necesaria, sin duda, como usted dice, pero que también nos da una idea de la magnitud de lo que estamos atravesando como sociedad. Gracias, Patricia Donaire, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Pero, ojo, mañana el Congreso discuta.